La única orquesta, merengo, salto, bañero, carranquero, orteño, ranchero, fandango, papañero, córralero, rojero, reggaeton, san juanero, porro, cromicalísima y es su orquesta Colombia Mix En la placita de la vieja barriada, en la placita de la vieja barriada Dije que sale, que sale una brujita Ay yo quisiera que me saliera a mi, ay yo quisiera que me saliera a mi Para ver, para ver quien va a sufrir Que sería de esa pobre brujita Si llegara a caer en mi mano No volvería a asustar más a nadie Por lo que yo le tengo pensado Llego vino el tiempo de agua, ya no supe donde andaba, así todito se acabó Para el colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió Baila la cumbiama santo, bueno y parrandero, para Baila la cumbiama santo, bueno y parrandero Mami, si el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá Baila la cumbiama santo, bueno y parrandero, para la cumbiama santo, bueno y parrandero No, 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 no Ya no quiero que me den patadas A mi pobre corazón Cali, panchanguero, Cali, los del nuevo cielo Cali, panchanguero, Cali, los del nuevo cielo Domingo 24, fecha inolvidable, noche bulliciosa la alegría está a desbordar Gritan los muchachos, todos brindan copas, alegría de novios se desean felicidad Pero yo tan triste, que no tengo a nadie, solamente a ella pero no se encuentra aquí La tiene sus padres, allá en la frontera, sabrá mi Dios si se acordará de mí ¡Mucho gusto! ¡Gracias! ¡Gracias!